Y qué hermoso es compartir en familia, más precisamente en la familia de la comunidad de convivencias con representantes de aquí de Formosa. Y tengo a mi lado para compartir con todos ustedes a mi hermano Rubén, a Marta y a Paula. Ellos estarán dándonos estos saludos y nos dirán lo que se viene para el mes de enero. ¿Cómo está Rubén? Bueno, nosotros pertenecemos a la comunidad de convivencias y venimos especialmente a invitarle a una convivencia con Cristo que se realizará a partir del día 20 y son seis días que creo fervientemente que cambiará la vida de la persona que la haga. En realidad como experiencia personal, la convivencia con Cristo, que es la primera de una serie de siete convivencias, nos ayuda a crecer en la espiritualidad, a hacer un análisis de nuestras vidas en el momento en que estamos y dar un giro, es un nuevo nacimiento en un ambiente de amistad y alegría, se viven experiencias maravillosas, únicas en el amor de Dios. Nos permite iniciar un proceso de sanación sin diferencias de edades, de sexo, de condición económica o de estado civil. Realmente son unas vacaciones con Cristo. Contarle a la audiencia, Rubén, cuáles son los siguientes encuentros y cómo vivimos aquí la comunidad de convivencias. Bueno, la comunidad de convivencias es una comunidad, una asociación de laicos aprobado por el Vaticano y acá en Formosa tenemos, somos un grupo que participamos en grupos de oración, que son los miércoles de 20 a 22 y los jueves de 21 a 22. La comunidad de convivencia tiene, digamos, como apostolado, tenemos justamente de llevar la palabra de Dios por medio de una escuela de espiritualidad que consta de varias convivencias, de las cuales la convivencia con Cristo es la primera. Después continuamos con la convivencia con Pablo, después con Pedro, con María, ayúdame. Con el Espíritu, con la Trinidad y con Dios Amor, que es la última. Bueno, normalmente lo que nos aconsejan, digamos, es hacer una por año. Eso es según cómo dicta el Espíritu, cómo uno está preparado, cómo se va preparando. Con las oraciones personales, con la oración en grupo comunitario. Y en definitiva la finalidad es tender a la unión con Dios, que como sabemos el principal objetivo del católico es llegar a ser santo. Bueno, esta es una corriente o una escuela de espiritualidad para tender a eso. Qué significativo esto que estás comentando, Marta, esta experiencia de transitar con el Espíritu del Señor y en este año tan importante que es el año de la fe, cuántas gracias hemos recibido a través de cada uno de estos encuentros e invitarlos también, Marta. Para esta convivencia en particular, la primera convivencia, convivencia con Cristo, que se da inicio al 20 de enero del 2013, contamos con dos puntos de contacto. Uno es la señora Marcia Jiménez, para lo cual voy a pasar el número de teléfono, celular, personal, 3704-79430, repito, 3704-79430. Y quien les habla, Marta, el celular es 3704-674-580. Bueno, simplemente estamos abiertos a recibir consultas y evacuar dudas, temores por si los tienen y nada más, estamos expectantes a que quieran concurrir y vivir esos seis días de vacaciones. ¿Alguna experiencia en particular en lo personal? En lo personal, al inicio cuando describí lo que significaba la convivencia con Cristo es plenamente con lo que me identifico. Son seis días que cambiaron mi vida, le dieron un giro rotundo donde aprendí a valorarme a mí misma, a que Dios me amó primero, a poder compartir con los hermanos, a hacer comunidad, a que hay gente buena, que no todo está perdido. Eso ya es todo el resumen. ¿Qué más puedo decir? ¿Y vos, de repente? Bueno, mi experiencia es muy particular y significativa en lo personal, porque yo tenía terror de hablar frente a la gente. Y hoy te están viendo un montón. Y el Señor, el Señor, en la primera, o sea, en la convivencia con Cristo, me dijo, lleva mi palabra. Amén. Y bueno, y acá estamos. Después de cuatro o cinco años, nunca imaginé que iba a estar en esta situación. Y bueno, gloria a Dios. Y les agradezco infinitamente el prestar esta colaboración al microprograma, porque en realidad todo este servicio es del Señor. Muchísimas gracias por su presencia. Y bueno, la palabra es de ustedes. Yo simplemente para dar gloria a Dios. Y bueno, yo para dar un poquito de ánimo a las personas que no están encontrando el camino, que hay muchas y que están buscando. Bueno, yo creo que el camino de la espiritualidad es el único camino que nos va a salvar del tiempo transitorio donde estamos viviendo. Muchísimas gracias nuevamente. Y continuamos con el Espíritu Santo transitando el año de la fe. www.radiof.com.ar Web de noticias y eventos de la Iglesia Católica de Formosa. Radio digital 24 horas. Transmisión en directo de fiestas patronales, misas y acontecimientos especiales. Entrevistas, notas, fotogalerías y videos. www.radiof.com.ar Formosa, Argentina